Muchas gracias, muy buenas tardes, agradezco la presencia de nuestra compañera diputada Marta Azucena Camacho Reynoso del Estado de México, así también como al diputado Otoniel García Montiel del Estado de Hidalgo, así también como mi amigo el diputado Steve del Razo del Estado de Tlaxcala. Saludamos con mucho cariño y respeto a los medios de comunicación y a todas las y los mexicanos que nos siguen a través del canal del Congreso. Qué importante es informar a través de los medios de comunicación el trabajo legislativo que realizamos a diario las y los legisladores desde esta honorable Cámara de Diputados. Qué importante es legislar a favor de México y qué importante es proponer leyes que reglamenten y reconozcan la conducta, la conducta de nuestra sociedad. Es por ello que esta ocasión quiero compartirles que el día de ayer enlisté una iniciativa para declarar el 8 de septiembre como el Día Nacional del Truec. Te cambio mis guayabas por tus quelites y un poco de flor de calabaza. Es el peregonar de la voz diaria en las voces del tianguis mexicano. Es así con la canasta en la mano y con la mejor actitud de negociantes desde muy temprano las personas se dirigen a hacer el truec. Esta tradición milenaria de comercio se remonta a sus primeras apariciones en el periodo neolítico hace unos 10 mil años, a no a dedicarse exclusivamente a la caza, la aparición de la agricultura y la ganadería. Fueron primordiales para que el ser humano empezara a realizar intercambios de productos a cambio de distintas materias primas, como por ejemplo intercambio de maíz por pescado, sin que existiera la intervención del dinero o la moneda en dicha operación y resultando la misma en un cambio satisfactorio para ambas partes. El México prehispánico, el trueque, fue el método más común para poder hacerse de productos o servicios que necesitaban y de igual manera poner a disposición de otros lo que generaban. Todas esas actividades se llevan a cabo en lugares donde la gente se congregaba a realizar este tipo de intercambio comercial y hasta cultural llamado Tianguis. Cuexalan, Tepeaca y Cholula en Puebla. Tianguistenco, Ostolotepec y Otumba en el Estado de México. Tenejapa y San Juan, Chamula en Chiapas, Chilapa en Guerrero. Zacualpan de Amilpas en Morelos, El Tequio en Oaxaca o en Iscamilpan en Hidalgo, por citar algunos. También en Chicotencal, en Tlaxcala, el trueque de lo que es las semillas. Cada 8 de septiembre acuden el tradicional trueque o intercambio de diversos productos en el municipio de San Pedro, Cholula, Puebla. Una costumbre comercial que va empalmada con las festividades religiosas y que han logrado sobrevivir hasta nuestros días, donde asisten personas que llegan desde pueblos cercanos como San Nicolás de los Ranchos, Acuescomac, Atzompan, Tepesco, Nialtican y los estados vecinos antes mencionados. Es por ello que mis compañeras y compañeros legisladores de dichos estados me acompañan a esta rueda de prensa porque sabemos la importancia que tienen el prevalecer esa tradición milenaria de comercio que ha sido producto de la cultura heredada por nuestros ancestros de concurrir al tianguis a realizar el intercambio de un producto por otro sin el uso del dinero o la moneda. Es cuanto y pido respetuosamente a la compañera legisladora del Estado de México también de su mensaje. Gracias compañero. Buenas tardes a las y los mexicanos. Buenas tardes a todos y al equipo de comunicación que está aquí siempre en apoyo. Gracias compañeros. Coincido sobre todo con mi compañero y aliado el diputado Raimundo Atanasio Luna en la importancia de proponer leyes que reglamenten y reconozcan la conducta de nuestra sociedad. La cultura del trueque representa una alternativa de vida para las comunidades de nuestro país que poco a poco han ido transmitiéndose de generación en generación. Desde la prehistoria la humanidad de manera consciente o inconsciente ha buscado formas de mejorar su calidad de vida y dentro de esas formas se encuentra el intercambio de productos, es decir, lo que una persona tenía y no necesitaba, se cambiaba por lo que otra poseía y tampoco necesitaba. En el Estado de México exactamente en los municipios de Oxlotepec y Tianguistenco, del cual es mi municipio, se llevan a cabo estas tradiciones aún. En Oxlotepec se acuden los días jueves y domingos a seguir con el tema y la cultura del trueque y en Santiago Tianguistenco todos los días martes se sigue con esa tradición. ¿Qué se cambia aquí? Esa es la pregunta. Aquí se cambia quelites, flor de calabaza, pan, calzado, frutas, hasta plantas por maíz, por herramientas, madera y otros productos. Las y los habitantes de estos municipios aprendieron que el trueque se daba o lo aprendieron por medio de una enseñanza de sus padres y hoy es una tradición que va pasando de generación en generación. Algunos de los vendedores más longevos aseguran haber asistido al mercado desde que eran pequeños y por eso coincido en la importancia que se pone al preservar el trueque. Pues el intercambio de productos ha servido para establecer los fundamentos económicos de las naciones en beneficio y en la actualidad. Sin duda, ha sido un sistema que ha ayudado a mantener la liquidez y ampliar los canales usados para la comercialización. Recordaremos que en la crisis de Argentina de 2001, ante la caída paratosa del valor del peso argentino, muchas comunidades acudieron al trueque como una forma de saltarse o de salirse del dinero, dado que se había convertido en una forma de perturbación más que en una ayuda. Por ello, agradezco la invitación del diputado Raimundo Atanasio Luna y por supuesto que me sumaré a esta importante iniciativa que tiene la finalidad de prevalecer la cultura del trueque en nuestro país. Es cuanto. Gracias. Gracias, compañera diputada Marta Azucena Camacho Reynoso del Estado de México. Ahora le pedimos muy respetuosamente al diputado Otoniel García Montiel del Estado de Hidalgo para que también nos dé su mensaje. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación del diputado Raimundo Atanasio Luna del Estado de Puebla. Precisamente esta invitación deriva de que también nosotros en el Estado de Hidalgo hay diversas comunidades indígenas donde desafortunadamente las oportunidades les han sido denegadas por diferentes gobiernos neoliberales que han gobernado en el estado y precisamente nos adherimos a esta iniciativa que busca que el 8 de septiembre se ha declarado como día nacional del trueque, ya que es muy importante que el trueque sea reconocido como un legado que nos han dejado nuestros pueblos indígenas. Es importante rescatar el trueque, ya que en su momento ayudó a nuestras comunidades indígenas a combatir la conquista de los españoles. Ellos desde luego no tenían dinero, tenían que hacer intercambios de sus productos, intercambiaban diferentes productos, llámese un animal para comer que cazó un cazador con lo que producía por ejemplo calabaza o maíz, una comunidad entre comunidades indígenas de nuestros antepasados y es importante que se reconozca el trueque en nuestros días para que esto es, ya que esto es memoria histórica, que nosotros como mexicanos, como mestizos indígenas podamos rescatar esta importancia y esta cultura milenaria que nos heredaron nuestras culturas indígenas. Desde luego nos adherimos a la iniciativa y vamos a invitar a otros diputados y diputadas, no sólo del Estado de México, de Puebla, de la Ciudad de México, que también aquí hay diferentes mercados de trueque y otros estados también para que apoyen esta iniciativa. Creo que es muy importante rescatar el trueque y por lo menos que se le reconozca en un día que se le declare el Día Nacional del Trueque. Muchas gracias. Gracias compañero diputado Toniel García Montiel del Estado de Hidalgo. Ahora el diputado Steve del Razo Montiel del Estado de Tlaxcala también dirigirá un mensaje. Gracias. Buenas tardes a todos. Comentarte compañero diputado Raimundo que también me adhiero a tu iniciativa, ya que es un legado cultural. Recordar que en Tlaxcala durante la era prehispánica vivimos o vivieron un bloqueo por parte de los aztecas. Ahí en Tlaxcala tuvieron que recurrir al trueque para obtener lo que era un producto preciado, la sal. Incluso en lugar de sal, ellos utilizaban a cambio de productos, de cosechas, de semillas, el tequesquite. Entonces, es un legado histórico, es un legado que nos han dejado nuestros antepasados y es preciso conservarlo. Muchísimas gracias a todos y Raimundo, yo me adhiero a tu iniciativa. Muchas gracias. Si existiera alguna pregunta, con mucho gusto la atendemos. Bueno, pues, muchas gracias y quedamos a las órdenes. Gracias compañeras y compañeros legisladores.